Buenas noches mi gente, aquí se encuentra el villano musical, el rockero con flow que en casa vieja y estamos en una noche tropical celebrando, ya tu sabes, con la sensación de Milwaukee, lo que está sonando bien duro en todos los clubs, él se llama JT, el inconfundido, un saludo al corrido y aquí viene, un aplauso bien a mi gente. ¿Sabes lo que dicen? Este es JT, el inconfundido, soy temprano y un pego, mucho cariño, por ahí viene JT para verlo, estamos trabajando duro, así que no se lo pierdan. ¿Qué significa JT cuando se trepa con una tarima? ¿Qué es lo que le cuesta el club? La verdad es que JT se le viene a muchas cosas, ya digo que yo soy una persona con mucho artículo, yo la digo que es una persona que tiene mucho gusto, es una persona mensátil, es una persona mensátil, que cuando te canto marina, te canto guachata, te canto salsa, te canto balanes, todo, para el público, 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 para esas chicas lindas, y todos esos tigres que están por ahí, entonces que, damos el show al máximo. ¿Y cuándo viene, cuándo vamos a escuchar más de tu primera producción? ¿Cómo se va a llamar? No sé si tienes un título ya, cuéntanos sobre eso. Bueno, a ver, ¿cómo tenemos nombres? ¿Estamos pensando en cuántos? Estaba en una reunión con Ángel y quedábamos en que pasen los nombres. Esto para mí es una etapa nueva. Esto para mí es una etapa nueva. Así que, eso es lo que quiero decir con Ángel. Es una etapa para que llegue a José Torres. Y eso es lo que quiero, ¿qué es lo que quiero? Muy bien, muy bien. Y el team para contrataciones, para cada persona que tenga un club, mira, este hombre ya está yendo a Indiana, este hombre está yendo a Chicago, empezó de poquito y esto fue así de rápido, así de rápido está explotando. ¿A cuál número tiene que comunicarse para contrataciones? ¿Con quién se tiene que comunicar? Bueno, bueno, primero que nada, quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado, en el cuarto tiempo de mi carrera. Estoy bien agradecido por la comunicación de para el comunicar con Ángel y el 6 peo al 414-759-5486. 414-759-5486. Ángel, favor. Bueno, mi gente, pues ahora nos vamos a despedir. Esto fue un cantito aquí en Casa Vieja, pasándola bien este viernes en la noche. JT es confundible, la sensación de la bachata. Por ahí hay muchos artistas y simplemente vienen muchas buenas noticias. Este muchachito va para adelante, va para algo. Si nos vemos en los Grammys, yo voy a que nos vemos en los Grammys. Así que nos despedimos, nos vemos por ahí. Que siga con Heritage Time Music. Que siga con Heritage Time Music, que siga en el T-Mail Group. JT es confundible, y Casa Vieja esta noche. Chau. ¡Sube!